¿Qué es el Centro Metropolitano de Arte? El Centro Metropolitano de Arte? Con una capacidad máxima de 2.000 personas, una sala de usos múltiples y un espacio de múltiple altura para exposiciones y muestras. También está prevista allí la construcción de un edificio que funcionará como aulario-taller. Banco Macro y Aerolíneas Argentinas se unen para que sigan sumando beneficios. Con las tarjetas de crédito macro...